Reconozco que tenía ganas de ver esta película. No había visto un thriller potente en el festival y el cine español está generando en los últimos años títulos increíbles en ese género que hace décadas hacíamos verdaderamente el ridículo. Cada vez que alguien salía con una pistola o amenazaba de muerte a alguien, decíamos, bueno, esto es territorio de los americanos. Sí, pero llevamos décadas que desde la celda 211, El Desconocido, No habrá paz para los malvados, El Niño... Hay muchas películas que han demostrado que se puede hacer buenos thrillers y aquí empieza bien, tiene un reparto estupendo, los dos protagonistas están muy bien, la banda sonora, pues traer aquí el flamenco y la ciudad de Sevilla de fondo tiene mucho a su favor, pero incluso las escenas de acción están bien rodadas, pero todo acaba siendo tan estrambótico, tan complicado y al final tampoco... O sea, es difícil entrar en la película y no salir sobre todo por determinadas decisiones de guión que son tan discutibles, ¿no? de que te lo creas, ¿no? Y dices, es una pelada, pues una plica al final se pierde todo lo que se ha ganado en un buen tramo inicial, ¿no?